El gobierno mexicano, señores, subastó 27 casas incautadas del crimen organizado, pero de esas 27, solo se vendieron o se subastaron 9 casas. ¿Nueve? Nueve. Nadie quiso las otras. ¿Por qué no las quedaron? El gobierno mexicano tenía una proyección de aproximadamente 9 millones de dólares y solo se consiguieron 3. No se lograron vender, por ejemplo, en subasta pública, el rancho del suegro de Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie. Ni tampoco se vendió el departamento donde fue abatido Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Y estamos hablando, señores, de casas con piscinas, túneles de escape, ranchos rodeados de hectáreas de tierra, apartamentos de lujo, pero eso sí. La mayoría de estos inmuebles, la mayoría de estas casas y departamentos tienen una historia espantosa, ¿no? Imagino muchas muertes, ¿no? Muertes, Carlita, hubo también... Miedo. Ha de haber clavo por todas partes ahí. Ya lo que pasa es que en Colombia siguen sacando las... Barriles. ...las caletas estas de... De dinero de Pablo Escobar. De Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos nabra ahí en los ranchos esos? No sabe, güey, barriles enterrados. Está chido, yo si lo compraré algo. Armas, drogas. ¿Qué pasaría si te encuentras un barril ahí con...? Hazte el estúpido, si no el gobierno te lo va a quitar. Bueno, señores, pues, por ejemplo, mira, se subastaron estas casas y, como les digo, nada más se lograron vender nueve de veintisiete. Por ejemplo, no se logró vender uno de los tres inmuebles vinculados a... a lo que es el muletas. Se llama Raidel Rosalio López el muletas. No se logró vender. Una que sí se vendió fue una casa preciosísima de uno de los Arellano Félix, ubicada en Rosarito, en el estado de Baja California. ¡Ay, qué padre! Sí, en Rosarito y en la playa. También el que sí se vendió fue una casa en Cancún de Juan Daniel Velázquez Caballero, alias el Talibancillo o el T-52 del cartel del Golfo. Fíjate, ¿y cuál es el común denominador de estas dos casas que sí se vendieron? Las playitas. Sí, eso te iba a decir. Oye, pero me pregunto si la gente que las compró no va a tener como algún tipo de consecuencias de que alguien llegue y les diga, oiga, esta es mi casa, salgan, eso no sé. No, a lo mejor... O quieran llegarte a buscar las cosas que dejaron. Mira, vamos a escuchar al director del instituto para devolver al pueblo dinero de lo robado. Así le pusieron. ¿Y tú crees que lo devuelvan? Así se llama el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Lo robado. Vamos a escuchar, ¿para qué va a ser destinado estos tres millones de dólares que se recaudaron? Hubo algunas propiedades que no se vendieron, el de Rancho de los Tres García todavía no. Se vendió más de lo que usualmente se vende el promedio de las subastas de bienes inmuebles. Y ellos dicen que todo lo recaudado va a ser para ayudar a la gente de la montaña de Guerrero. A los niños de la montaña. Una zona muy, pero muy afectada. Oye, pues buena onda, ¿no? Ojalá de los tres millones llegue Feria. Eso es lo que dicen ellos. Ojalá y sea cierto.